La seguridad es muy importante para un banco y aquí vemos como una serie de bancos estadounidenses junto con la Reserva Federal estadounidense están sufriendo ciberataques. Fijaros en esta información y la vamos a relacionar con el token de XRP y de ahí vamos a sacar la conclusión de que Estados Unidos realmente necesita blockchain, necesita XRP Ledger para protegerse ante los ciberataques. Bueno esta noticia pues surge en el día de hoy un ciberataque sin precedentes que se sospecha que involucra a JP Morgan, BOA, los Banco City, los bancos de nivel 1, quiere decir los bancos más importantes de los Estados Unidos y la Reserva Federal estadounidense. Está aumentando rápidamente los Estados Unidos y los expertos expresan su asombro y lo califican como una magnitud nunca antes vista, quiere decir que hay bastantes ciberataques en los Estados Unidos, en la Reserva Federal estadounidense y también bancos muy importantes como puede ser Citi y JP Morgan. Fijaros en esta noticia pero luego tenemos otra la cual nos confirma que el ejército cibernético de China está invadiendo servicios críticos de Estados Unidos incluida la red eléctrica, los puertos, las tuberías y los servicios de agua. Esta información porque la estamos viendo y por qué se relaciona con XRP y con XRP Ledger porque mediante la blockchain vamos a evitar estos ciberataques o van a poder ocurrir de una forma mucho menos frecuente de la que está sucediendo en este momento porque los sistemas informáticos actuales de los bancos están anticuados, no están preparados para estos ciberataques. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llega la inteligencia artificial, cuando llega toda la tecnología avanzada que tenemos a día de hoy, la blockchain, pues es normal que los ciberdelincuentes puedan acceder a servicios públicos como puede ser, como vemos aquí, la red eléctrica, los puertos, las tuberías, los servicios de agua. Es decir, servicios primarios como el servicio de agua que están siendo saboteados por China. China ya sabéis que tiene un rifirrafe, tienen problemas o más bien una pugna con Estados Unidos por el poder. Y aquí vemos una vez más como Estados Unidos realmente necesita sobre todo, me refiero a la Reserva Federal estadounidense, junto con estos bancos que se mencionan a continuación. JP Morgan, BOA, los bancos Citi, necesita la blockchain porque para atacar una blockchain, XRP Ledger, por ejemplo, pues no va a ser tan posible entrar dentro de la cadena de bloques como lo están realizando dentro de los sistemas informáticos actuales, que están totalmente anticuados, repito, porque la inteligencia artificial puede derrumbar esos sistemas financieros. De hecho, hace muy poco, hace cuestión de unas dos semanas, hubo otro ciberataque dentro de la Reserva Federal estadounidense. Se notificó hace unas semanas, pero fijaros que no ha pasado ni siquiera un mes, probablemente, ya tenemos otro ciberataque. Pero no es solamente la Reserva Federal, sino también a otros bancos destacados en los Estados Unidos. Y esto es solamente lo que nos llega en esta noticia. Seguramente habrán más, pero no lo notifican todos porque no querrán alarmar a los estadounidenses. Entonces, una vez más, estamos enfatizando la importancia de XRP Ledger, no más bien por la rapidez o por los costes, que también son factores importantes para un banco, pero también por la seguridad que les va a brindar. Tenemos tecnología de vanguardia, ofrecemos algo único o más bien totalmente avanzado con respecto a lo que tienen ahora mismo los bancos. Y es lo que les va a ofrecer esa seguridad, porque la seguridad para un banco quizás sea lo más importante, porque un banco sin seguridad, aunque tenga fondos, realmente no es nada, porque podemos acceder a datos sensibles y también podemos acceder a fondos. Entonces, una vez más, Estados Unidos sí que necesita XRP Ledger o por lo menos la tecnología blockchain que tenemos nosotros. Luego ya veremos si XRP será elegido también por la Reserva Federal estadounidense, porque existen muchos informes que relacionan la supuesta integración de XRP junto con XRP Ledger en el sistema informático o sistema financiero de la Reserva Federal estadounidense para liquidar los pagos instantáneos dentro de FedNow, que es el sistema de pagos que ha desarrollado la Reserva Federal estadounidense. Continuamos con las noticias, porque ya lo veníamos también comentando aquí en el canal hace unos días. Al igual que hay mucha gente que está tirando cohetes en este momento diciendo que ya tenemos un bullrun, hay que estar atentos, chicos, porque tenemos noticias también de que podría haber o se podría venir otra crisis, otra crisis financiera que podría por lo menos retrasar aún más el bullrun o la corrida alcista del mercado de criptomonedas. Y esta información pues creo que es muy importante compartirla. Con esto no quiere decir que el precio de XRP no vaya a poder aumentar, pero una cosa que aumente, otra cosa que rompa su máximo histórico y que pueda llegar hasta la luna, como a unos dicen, ¿no? Fijaros, dice para su información, el crédito bancario acaba de venderse como en 2008. Obtenga algo de efectivo a los bancos ya que necesita efectivo. Este puede ser el comienzo de la mayor crisis de la historia. Espero estar equivocado, pero no hay tiempo para jugar a la ruleta rusa con tu vida. Y es que realmente, al igual que Robert Kiyosaki, hay mucha gente que está pensando lo mismo, que se viene una crisis financiera porque los propios bancos centrales no tienen tantos fondos como están dando los créditos, como están dando los préstamos. Entonces va a llegar un momento que si entramos en una crisis, la gente no empieza a tener esa liquidez, los bancos tampoco tienen liquidez, entonces puede colapsar el sistema bancario. Esto no es por alarmar a nadie, es la actualidad. De hecho, aquí en el canal, también os lo quería comentar en su momento, pero aquí no solamente vamos a hablar sobre noticias buenas de XRP, sino también buenas y malas que pueden afectar al precio del token. Si estás buscando a alguien que te cante las orejas o que te diga solamente lo bueno, pues este quizás no sea tu canal porque aquí, al igual que vamos a traer buenas noticias, también vamos a traer malas noticias o noticias que van a influir de forma negativa en el precio del token de XRP. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a ver todo. Y aquí pues creo que te he explicado a todo lo que está pasando en este momento en el mercado. Creo que es muy importante el panorama o el panorama macroeconómico, ¿vale? Saber que lo que está sucediendo fuera de XRP también, porque también nos afecta lo que pasa en el patio. No solamente dentro de XRP, sino también en el entorno. Es muy, muy importante. Y XRP realmente no se va a desacoplar de Bitcoin hasta que no tengamos por lo menos la resolución de la demanda o más bien pagamos la multa y ahí ya podríamos ser independientes de Bitcoin y desacoplarnos. Pero en este momento no estamos desacoplados. Entonces vamos a seguir en la misma línea que Bitcoin. Y sí que es verdad que a mí, por ejemplo, ayer sí que me ha molestado porque Bitcoin... No me ha molestado, sino realmente vemos una vez más la manipulación o no sé cómo... No sé qué está pasando con XRP porque es raro. XRP no ha aumentado lo mismo que Bitcoin, pero sin embargo, ayer cuando estaba corrigiendo el precio de Bitcoin, estaba corrigiendo lo mismo, XRP incluso más. Y esa noticia que vimos ayer de Warren, de Elizabeth Warren, la senadora que era negativa sobre el mercado de las criptomonedas porque iba a suponer una mayor regulación, una mayor regulación, una regulación más estricta, quiero decir. Entonces no debería tampoco de haber afectado de forma negativa porque XRP ya ha sido declarado como no valor. Entonces no entendemos por qué cae el precio cuando realmente una noticia no debería de afectarte a ti, debería afectar al resto del mercado y en todo caso al token de XRP esa noticia no debería de haber afectado de forma negativa, sin embargo, estuvo corrigiendo menos 7, menos 8%. Entonces cosas raras que pasan con XRP que a día de hoy, pues creo que nadie sabe la explicación de por qué están ocurriendo y intuimos que es una clara manipulación del mercado de criptomonedas. Más adelante, pues iremos confirmando más hilos sobre lo que va pasando dentro del token de XRP. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, suscríbete a este canal y activa todas las campanitas para que no te pierdas ninguna novedad. Deja tu like en este nuevo vídeo y abajo en los comentarios. Adiós. Como siempre, cualquier comentario con el hashtag XRP. Un saludo a todos y buena tarde.